Bueno, chavales, a ver, que antes había puesto que iba a intentar explicar desde un punto de vista biológico y epidemiológico de qué iba a ir lo que el estado ha llamado fase 2 o fase de desescalada y me habéis pedido que hagas antes un poco una introducción de qué es este virus y de qué características tiene, que es lo que luego además va a definir cómo hacemos esta segunda fase. Entonces, muy rápido, el coronavirus está constituido, lo más importante, por un material genético que es ARN, podría ser ADN, hay virus de ADN, pero este es de ARN y que está envuelto y protegido por una cubierta proteica que se denomina cápside. Y luego, en el caso particular de los coronavirus, otros virus también, pero los coronavirus de forma muy característica, tienen además una envuelta de lípidos, una envuelta de grasilla, que es además muy característica porque tiene la envuelta lipídica con forma de coronitas, que es lo que le da el nombre y que sirve para estabilizar la estructura. Contra lo que podría esperarse, esta envuelta lipídica no da al virus una especie de protección, es decir, cuando una superficie la tratamos con una solución hidroalcólica o con lejía, inmediatamente destruimos su cubierta lipídica y hemos dejado la proteína y el material genético en la ARN totalmente desprotegido y se degrada de forma inmediata, contra lo que podría parecer la envuelta lipídica de los coronavirus no les da demasiada protección. Bueno, ¿qué es lo que define al coronavirus? Pues su número básico de reproducción, que es lo que hemos llamado R sub cero, que es el número de personas a las que en condiciones basales, es decir, antes de iniciar procesos de constitución a la población y de confinamiento a lo que una persona es capaz de contagiar. Es muy difícil porque depende de mil condiciones ambientales y sociales cuál es el número básico de reproducción de un virus. Pero en el Estado español, cuando empezó todo esto, el número R sub cero era de ocho. Esto supone que una persona contagiada iba a contagiar a su vez a ocho personas y claro, eso no era asumible. Para que os hagáis una idea, el virus de la gripe tiene una R sub cero de en torno a 1,3. Por lo que para iniciar la fase 2 era fundamental conseguir reducir el número básico de reproducción del coronavirus. Entonces, para que se pueda empezar a hablar de fase 2 o fase de desescalada, tienen que darse dos condiciones. Una primera condición es conseguir que el número básico de reproducción del coronavirus sea menor que 1. Es decir, que cada persona contagie por media a menos de una persona y entonces la epidemia tiende a desaparecer. Y una segunda condición, que es que el número, aplanar la curva, es decir, que el número de contagios diario sea menor que el número de personas curadas cada día. Esto al final es lo que conseguiríamos cuando la curva esté aplanada. Si esto es el número de contagios y esto el tiempo, con un número básico de reproducción tan alta, crece de forma exponencial, crece de forma exponencial, que es lo que hemos llamado fase 1 o fase dura, como lo ha denominado el gobierno, entonces según el número básico de reproducción va a... que es que el número, aplanar la curva, es decir, que el número de contagios diario sea menor que el número que el número de personas curadas cada día. Esto al final es lo que conseguiríamos cuando la curva esté aplanada. Si esto es el número de contagios y esto el tiempo, con un número básico de reproducción tan alta, crece de forma exponencial, que es lo que hemos llamado fase 1 o fase dura, como lo ha denominado el gobierno, entonces según el número básico de reproducción va disminuyendo, el número de curados va aumentando y el número de positivos va siendo cada día menor, es lo que ocurre, que es lo que llamamos que es aplanar la curva. Esta fase 2 empezará cuando en el conjunto del Estado español, por supuesto, el número básico de reproducción sea menor a 1, que es una condición que se está produciendo. Pero creo que con la información que teníamos ayer, siete regiones del Estado español ya han logrado que R sub 0 sea menor a 1 y que el número de contagios diarios sea menor al número de curados. Esto está costando un poquito más. También hay regiones en las que ya se ha producido. Por ejemplo, una región que está sufriendo mucho, que es Cataluña, ya, con los datos de ayer, ya hubo más curados que nuevos infectados. Hoy en Madrid hemos tenido solamente 100 curados menos que nuevos infectados. La tasa básica de reproducción en Madrid creo que hoy está en 1,03. Es decir, no estamos demasiado lejos, si todos nos comportamos como tenemos que comportarnos, de cumplir las dos condiciones. Entonces, llegamos a la fase 2 porque hemos logrado cumplir las dos condiciones, que es lo que el gobierno intuye que puede ocurrir en torno al 26 de abril. Necesito borrar. Ha propuesto, como habréis oído, dos mecanismos. Lo que ya hemos hablado alguna vez, que es la PCR cuantitativa, que ya os lo expliqué, y estudios inmunológicos, que es estudiar en la población las personas que han desarrollado anticuerpos particulares para el coronavirus, que es lo que se hace en los test masivos. La PCR cuantitativa tiene una cosa muy positiva y es que es muy, 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 muy fiable. Es decir, tú vas a estudiar si en la muestra está el ARN del virus, si está, la detectas, eres positivo, si no estás, eres negativo. Por lo que te da el dato de tu estado en ese momento. Tiene la limitación, que es el dato que te da justo en ese momento, y tiene además una segunda limitación, que es un proceso que no es inmediato, se tarda unas 6-8 horas en tener el resultado, y que además es complicado conseguir los reactivos, y más con el pilleje internacional que hay ahora en el mercado, que ya habría que hablarles algún día. Y luego los estudios inmunológicos, que tienen una cosa muy positiva, que es que son inmediatos, en torno a 10-15 minutos, se puede detectar si se han desarrollado los anticuerpos particulares contra el coronavirus, pero tiene el aspecto negativo que no es demasiado fiable. Es decir, tiene una fiabilidad, parece ser algo por debajo del 80%, y puede dar falsos negativos. Es decir, puedes no haber desarrollado los anticuerpos, pese a estar infectados. Por lo que, la estrategia del gobierno va a ser, en un primer testeo, que parece ser que se va a hacer solo, y esto me parece fundamental, en personal sanitario, y también en el resto de personal que se ha denominado como no esencial, que es, bueno, para el funcionamiento del país entiendo que es fundamental conocer cuántas de estas personas están infectadas, pero es verdad que a lo mejor no es un dato demasiado real, porque no es representativo de la población. Entonces, lo que se va a hacer es, en primer lugar, de forma más masiva, estudios inmunológicos, que puede dar o positivo o negativo. Si da positivo, se va a considerar persona contagiada y se va a iniciar el proceso de aislamiento para que no siga contagiando a otras personas, y como os he dicho, que los estudios de anticuerpos, los estudios inmunológicos, no tienen una sensibilidad lo suficientemente alta como para tener una garantía absoluta, si da negativo, se va a hacer un estudio de PCR cuantitativa. Si da negativo, se va a confirmar como persona negativa, y si da positivo, se va a considerar que el dato es más fiable que el estudio serológico. Lo bueno del estudio serológico, inmunológico de anticuerpos, es que, aunque tú ya en ese momento ya estés curado, los anticuerpos los has desarrollado, por lo que vas a tener esa información. Entonces, al final son dos estudios complementarios que son muy interesantes, porque, mirad, si desde el momento, en torno al 15 de marzo, que esto empezó, va aumentando, esto es el tiempo, van pasando los días, van pasando las semanas, por ejemplo, tenemos a una persona 1, ¿vale? Si la persona 1 está infectada en un determinado tiempo, va a dar, si su sistema inmunológico es correcto, positivo en el estudio de anticuerpos, y va a dar positivo en la PCR cuantitativa, porque está en mátil genético del virus. Vamos al caso de una persona 2, ¿vale? Una persona 2 que, en este momento está bien, pero ya ha pasado, esto es muy interesante, porque nos va a dar una imagen global, una fotografía global, de lo que ha pasado en el estado. Imaginaros que ya ha pasado la enfermedad. En ese caso, no va a tener mátil genético del virus, por lo que la PCR va a dar negativa. Sin embargo, como sí ha desarrollado los anticuerpos, el estudio inmunológico va a dar positivo. Es decir, esto nos da... La PCR nos da una fotografía de hoy, una fotografía inmediata de las personas que tienen, que son positivas en este momento, y el estudio inmunológico, lo que nos dice esto a las personas, tanto que lo tienen, como que lo han pasado. Entonces, nos va a dar una imagen global de lo que ha ocurrido, vamos a poder saber de verdad cuántas personas han estado infectadas en el estado, y vamos a, en base a ese dato que se obtenga, el proceso de desescalada y de levantamiento de restricciones, pues podrá ser más restrictivo o menos restrictivo, podrá ser en unas regiones y unas regiones no, y podrá ser con un espacio temporal diferente, en función a lo que nos den en un porcentaje de la población, que va a tener que ser mayor a 60.000, y por supuesto va a tener que ser al azar, no en personal seleccionado, que yo entiendo que esto cuesta más y llevará más tiempo hacerlo, pero cuando esté esa radiografía global, es cuando se podrán tomar las decisiones reales. Entonces, bueno, pues no sé si habrá sido capaz de explicarme un poquito. Yo es que, a ver, mientras estaba haciendo el doctorado, yo daba clases de prácticas a los chavales, pero no daba clases de teoría, entonces no sé si habrá sido un poquito capaz de explicarme, espero que sí, y lo que os dije el otro día, que muchísima suerte con todo esto, que salimos pronto. ¡Gracias!